en la provincia de Buenos Aires por los casos de chikunguñas que se registraron en los últimos días. Son tres casos que se han dado en el territorio bonaerense. Ninguno de los afectados registra antecedentes de viaje a otras regiones del país o al exterior. Por eso se habla de casos autóctonos. En este sentido, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó que la situación configura un escenario de sospecha de brote. Recordemos que la enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector de los virus dengue y zika, además de la fiebre amarilla. Y si bien no hay circulación viral de estas enfermedades en territorio bonaerense, las autoridades sanitarias convocaron a los equipos de salud a intensificar la vigilancia para detectar posibles casos. Y a la población se le recuerda la importancia de no dejar acumular agua en baldes, macetas o cacharros vacíos, colocar mosquiteros en las puertas y ventanas y usar repelente. ¡Gracias!